Cosas inexplicables. Depende del estatus, el nivel y si tiene relación con los miembros, si es figura pública. Mire, ayer no hablamos nosotros de un tema que estaba ayer muy caliente y que parece que va a seguirse tratando, el tema de los bots, el tema de las cuentas falsas o supuestas cuentas falsas que estaría utilizando el gobierno para posicionar la imagen del gobierno o del presidente. Yo me dio muchas risas cuando vi, cuando he visto esto, por una expresión que yo usaba que a veces, la verdad duele pero no en tu boca. ¿Y cómo ahora? Eso es viejo. Ay, mente. No, pues claro. Y eso es nuevo. Y eso lo descubrió el PRM, lo descubrió Luis Abinadero, lo descubrió Homero Figueroa. Eso es viejo. El gobierno pasado abusó, abusó, requete, abusó. Había una oficina que usaba en la procuraduría. Yo tenía 18 gente para eso. Que eso era un esquema que se utilizaba mucho. Ah, ahora lo descubrimos y ahora un español midió. Tienen aplicando tasas de su propia medicina. Lo está exactamente. Y eso no es viejo, eso es... Claro, eso no debería ser porque genera una falsa percepción de la realidad. Y se inmutan. Claro, pero es lo mismo que se hacía antes. Si había un funcionario en Palacio, que era el que contrataba esos servicios específicamente, no del área de comunicación. Y yo, incluso yo, hasta donde se instalaba, en una oficina por ahí por Gasco, y a ese muchacho le iba bien. Ahí tenía 60 gente en ese equipo. Generando esa situación. Eso no es nuevo. Es un modo operante. Es la cosa que tú sabías. Sí, hombre. Una oficina. Eso es viejo. ¿Sabes que yo ni siquiera me quedo en esto de que el otro lo hacía, el otro lo hace? Yo digo, es verdad, pues de verdad lo hacían todo. Yo lo que digo es algo, caballero. ¿Qué es lo malo? O sea, ¿dónde está la parte mala? ¿Por qué eso es malo? Es una nueva forma de hacer comunicación. Yo lo que creo es que la sobrevaloran. El señor Twitter tiene 5% de alcance. Eso es la red social que menos se usa. Y a veces los gobiernos, la gente, le da una importancia... La clase política lo usa mucho acá. Sí. No, pero en el mundo entero. En el mundo entero, pero le da una importancia mayor de lo que tiene. Para mí. De hecho, usted se pone a ver los estudios del impacto que ha tenido cuando se utilizan redes sociales de forma particular para difundir malas fake news y para crear tendencias. Es Facebook que usan. Váyase a Cambridge Analytica, el caso de la campaña del 16. Instagram y Facebook. Instagram es una red social de mucho más contenido social. Se arroparon en Twitter y Twitter por allí chiquitín. Pero Twitter es la red social de menos impacto. Aunque es la que más opinión genera. Pero es la de menos alcance. Pero aquí, los gobiernos, no digo este, los gobiernos, porque eso viene desde antes, le dan una importancia para mí demasiado grande, más allá de lo que tiene. Mucho más allá de lo que tiene. Y gastan mucho dinero. Y gastan mucho dinero. Gastan mucho dinero en publicaciones, en crear tendencias, porque eso es hacer, de alguna forma, propaganda, hacer publicidad. Es el trabajo. O sea, antes lo hacía Marchena. Ese era su trabajo. Claro, claro. Ahora lo hace otro. Es el trabajo que tiene que hacer. Ahora, ¿qué no puede hacer? Difundir mentiras. Difundir. ¿Es la mentira lo que más se usa? No necesariamente, porque no lo están acusando de mentiras. Están acusando de crear tendencias, de crear cuentas falsas. Eso se hace. Si no, eso se compra. En Internet lo compra. Yo quiero crear ahora mismo, si nosotros queremos crear una tendencia falsa, de que estamos pegados, hoy mismo tal cosa. Eso se pagamos. 500 dólares. Y un paquete de cuentas. Va a decir un número, yo no sé, Freddy. Estoy diciendo un número al aire. Y un paquete de cuentas en Bangladesh. Comienzan a crear una tendencia en República Dominicana. Eso se paga. Y eso no tiene nada. Eso es pecaminoso. Eso es simplemente una mentira. Porque si tú quieres engañarte, usted engaña. ¿Tú entiendes? Y no hay ningún problema. Ahora, si el gobierno está haciéndolo, que no me consta, no está haciendo tampoco nada malo. Lo hicieron para lo pasado, tampoco lo hicieron mal. Malo es que ataquen. Eso sí. Ah, no, mira, Daniel Cánchez, son más comentarios contra nosotros. Éntrenle a Daniel. Eso no. Entonces afecta tu reputación, digan mentiras. Pero eso es parte de la cosa que se hace. Entonces, no, 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 pero perdón, eso es lo malo. Y ahí había una oficina en Gascua del procurador que hacía eso. ¿Tú entiendes? Esa es la diferencia. A eso me refiero. Así mismo. Ahora, crear tendencia, decimos lo que estamos cambiando, lo estamos haciendo bien, qué sé yo qué cosa, Andros en con Danilo, eso es normal. Pero la gente de Leónel tiene una estructura para eso también. Leónel va a Miami, se tira una bola, Leónel, y hace una tendencia de una verra, Tico. Tiene una mega estructura para eso. Y se lo creen, está bien, no hay problema, que creen que eso sirve para gran cosa. Pero, lo que digo es, eso no es en sí mismo, pecaminoso. Ahí no se está haciendo nada malo. Si lo que están haciendo es que la tendencia positiva, pues vuelve a venir a él. Y tu gobierno, eso es normal, están en relación, ¿qué es lo que quieren que haga? ¿Qué quieren que haga? ¿Que me promuevan al PLD? ¿Coño, qué? Esa es la estrategia de comunicación. De lo que hacían antes. La denuncia que la hace el senador de Elías Piñez, del PLD. Haciéndose eco de una publicación de un español. Eso es lo que está circulando desde hace bien. Es una publicación de un español que hace un ejercicio, una comparación de unas estrategias comunicacionales que se han visto en Ecuador, qué sé yo, en otros sitios, y le dicen que aquí está haciendo lo mismo. Y a partir de ahí se tomó todo eso. Esa es una comparación que hizo con Lazo y Abinader. Hizo una ligazón y creó un tema ahí, hizo un artículo y de ahí se basaron. A mí me sorprendió que el senador planteó interpelar a Homero. Yo lo he visto. El PLD, miren, de verdad que... Es una cosa absurda, ridículo. Pero el PLD se pasó en el Senado 14 años. Yo no recuerdo que hayan interpelado a un funcionario. A uno. Nunca. Y ahora tú te hablas. Ahora por cualquier que te me tapas, hágalo a la rey, a interpelarla a Homero, a interpelar. No, así no. Faride Raffoli hizo una observación... ¿Ellos no saben qué se debe hacer? Relajar con eso. Eso es relajar. Faride Raffoli hizo una observación interesante, dice. Que no puede relajarse, ese fue el término. Que no puede relajarse. Que tiene la preocupación que van a tomar la interpelación y lo van a convertir en... Faride que no va tampoco a interpelar a todo el mundo. Faride que no va a interpelar a todo el mundo también. Es lo contrario. Ahí viene lo que dice Dani. La verdad, pero en su boca no. O sea, porque ella no había cosas que no interpelara. Se dio un programa de investigación el sábado y ella quería interpelar el lunes. O sea, entonces a ella le están dando tasa de su propio... Hay otro que puede decir eso, que no odian tanto de la interpelación. A ella no le luce tanto. Le están dando tasa entonces de su propia medicina. Vamos, vamos a publicidad. Regresamos a breve. Gracias. Gracias. Gracias.